En Brasil hubo elecciones. El presidente Bolsonaro para entonces dijo que iba a haber un fraude, como presidente lo dijo, y que si él perdía, gritaba fraude. Lo dijo. Así es la derecha extrema y fascista. Hubo elecciones. Bolsonaro no reconoció los resultados. Hubo recursos ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Brasil decidió que los resultados electorales daban ganador al presidente Lula. ¡Santa palabra en Brasil! ¿Y quién se metió con Brasil? ¿Tú sacaste un comunicado? ¿Tú? ¿Tú? ¿Venezuela dijo algo? ¡No! Nosotros solo dijimos, respetamos las instituciones brasileras y Brasil resuelve sus asuntos internamente, como debe ser. Bolsonaro se fue a Miami y el 8 de enero del 2023 dirigió un ataque parecido al que hubo en Venezuela de los comanditos de Bolsonaro a los tres poderes públicos de Brasil. ¿Y qué hizo Venezuela? Condenamos de inmediato los brotes violentos fascistas de Bolsonaro y respaldamos la democracia, la constitución y el poder establecido en Brasil. sin opinar de los asuntos internos. Así ha sido. Así debe ser. Y con la moral constitucional, institucional, bolivariana que tenemos, nosotros le exigimos al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar la soberanía y la vida interna de Venezuela.